Un gato alfa, por así decirlo, como los leones, es el león alfa y su camada, es lo que supuestamente se dividen aquí, estos canijos gatos. Los ancestros directos de los gatos domésticos habrían abandonado gradualmente la vida silvestre para convivir con la especie humana, atraídos por los reedores que parasitaban las comunidades. Actualmente los gatos domésticos se encuentran agrupados en diversos clanes, por así decirlo. ¿Qué fue eso? El gato, claro que sí. Encontrándose en el resto del ADN mitocondrial, el ADN mitocondrial es aquel que está más arraigado, por así decirlo. Amigos, tal parece que la cabina está embrujada, se escuchan unos sonidos que dan miedo. No, es que está peligroso y ahí, bueno, yo siempre trato de dar mi programa ahí con todo el caché y con toda la seriedad posible, pero siempre pasa algo que me lo impide. Ah, sí, el ADN mitocondrial es el ADN que todos supuestamente tenemos, pero es el más antiguo que tenemos. Por así decirlo, es como el libro más viejo de la biblioteca. ¿Qué fue eso? El circo, el circo, claro que sí, ahí está. Ahora, ah, sí, nos dejaron unos boletos para el Splash Circus. Ahora, ¿dónde están? ¿En Salvatierra? ¿Qué dijiste? ¿Dónde? En San Francisco. En San Francisco, ahí está un saludote hasta San Francisco. ¿Dónde están? Claro que sí, hasta San Pancho. Ahí están esos amigos de Splash Circus. Bonito. Bueno, hasta ya no nos escuchan, ¿o sí? Por internet. Ah, por internet, claro, claro. Oh my God. Ah, ¿qué fue diciendo? Ah, sí, otra vez, retomando el ADN mitocondrial. Se presume que los gatos salvajes africanos son el antecesor más directo de los gastos domésticos actuales. Y las evidencias arqueológicas indican que uno de los primeros lugares de domesticación de los gatos fue la isla de Chipre hace unos 9500 años y que poco tiempo después estos felinos eran comunes entre las culturas de creciente fértil, algo así, no sé qué sea eso, pero bueno. Luego, hace unos 300, 3500 años, perdón, y probablemente a través de comerciantes pelinos, de comerciantes. ¿Quién iba a traficar con pelinos? Bueno, bueno, el gato fue introducido a Europa continental desde el antiguo Egipto. Ahí estaba bien duro el tráfico de gatos, ¿no? Yo pensé que un gato era del que te hacía los mandados. A ver, ¿qué tipo de gato te estás refiriendo? El gato del gato del gato del patrón. ¿Ah, los sirvientes? Como la canción. Como del gato, del gato, del gato, del gato. ¿Cómo va a estar? Del patrón. ¿Neta qué onda con esa rola? O sea, ¿qué onda? Es que no lo has escuchado bien. Necesitas escucharla para que no es porque ya dice del gato, del gato, del gato, del patrón. Necesitas escucharla. Lo que pasa es que este... Pero, ¿por qué le llaman gato a alguien que hace los mandados? Eso sí, no sé. No entiendo. El chiste es que este camarada, el que canta la canción, le estaba llegando a una chava. Que no lo quiso. Que no lo quiso, lo mandó al DIC allá, muy lejos. Y entonces el chavo se puso a estudiar, a prepararse bien para el futuro que iba a ser acá, bien... ¿En Jai? No, no Jai, sino que un futuro que te vas a la guerra, como quien dice, se puso a comprar las mejores armas para esa guerra. Estudió mucho y llegó a ser un alto empresario. De ahí supuestamente dijo que dejó lo naco de las chelas y lo cambió por el coñac. El coñac es uno de los vinos más caros ahorita. Bueno, no de los más caros, sino de los de más caché. Y por eso supuestamente lo dice, porque se hizo un empresario. Mensaje, mensaje, mensaje. ¿A quién le llegó el mensaje? Mensaje, mensaje. ¿A quién le llegó el mensaje? ¿Te dice qué es? ¿Uno noticias? No, es uno para Freddy. Bueno, gente... ¿A qué dice? Aquí el programa de Freddy se acabó hace como unas... Tres horas, ¿no? Un rato, hace un rato, más o menos. Ah, Freddy, que ya les lleves el dinero. Freddy, ya págale eso. Freddy, que ya les lleves el dinero. Freddy, Freddy, ya afloja. Pero pues, bueno. Nadie nos dice cuál es su dato de caricatura favorito. Ya me estoy enojando. Va a pasar lo mismo que la semana pasada, que por más que les decía, que llamaran por sus pases para el circo. Nadie, nadie. Y eso que al día siguiente estaban hasta dando pases dobles, ¿eh? Y nadie. Ya me están haciendo enojar. A ver, chicos de aquí, de cabina. A ver, pero no te enojes, ¿eh? No, sí me enojo. Es que ¿por qué no nos hablan? ¿Ya no nos quieren o qué? Dígalo, dígalo y lo entenderemos. Pero a ver, chicos, yo quiero que me digan de aquí de cabinita. Todos ustedes. ¿Qué gato de caricatura es su favorito? ¿Y por qué? Ah, personajes gatunos. Tengo varios personajes gatunos que son mis favoritos. Aparte de Garfield y toda la pandilla de Don Gato. ¿Qué otro? Es que sí hay varios. Nada más que ya no me acuerdo bien de los nombres de los personajes gatunos. Pero no solamente en caricatura, sino también hay películas que también he estado viendo que son de gatos. No necesariamente aristogatos, sino hay una que es de suspenso, tipo como de terror, que engloba tres historias en una sola película. Y todo eso lo va viendo, lo va presenciando un gato. Y la película se llama Los ojos del gato. Neta que es muy... Neta que es muy recomendable. ¿Qué están haciendo? Oh, qué gracioso, ¿verdad? Qué gracioso. A ver, qué graciosadas están haciendo. Oh, es que bien dicen que la curiosidad mató al gato. No, la curiosidad no mató al gato. El gato se suicidó al ver la realidad. Tomen eso en cuenta. Bueno, ya cuenten el chiste. Oigan, hace cuánto que no contamos chistes, que no abrimos sección de chistes aquí en el programa. Bueno, es que no es que aquí a nuestro compañero le sucedió un accidente y pues, pues ahorita está así todo así, todo así de chin, es que no me descubren. Chin, que no me descubren. Ya te descubrieron. Ah, claro que no. Ya te descubrieron. Y aquí, pues ya ves que no somos... Ni modo, ni modo remix, ya CDJ te descubrió. No somos carrillas. Claro que no, claro que no. Ya te descubrió. Es que, ¿qué quieres que te cargue, carna? No, pues... La pila. Bueno, es que no especifica. Muy bueno. A ver, remix, ¿cuál es tu gato de caricatura favorito y por qué? Claro que sí, el... Mi gato de caricatura favorito es... El gato Félix, claro que sí. Félix, el gato, el único, único gato. ¿Se acuerdan de esa? Sí, el 1, bola de nieve 2, bola de nieve 3, bola de nieve 4. ¿Ese es de los Simpsons, Ken? Sí. Sí. No, es una del gato, pero me tiene por vosotros. El... Sí, el... Mi gato favorito de caricatura es el gato Félix. ¿Por qué? Porque tiene una... Una bolsa amarilla con bolitas y tachitas que es el juego del gato. Que se puede convertir en cualquier cosa. Y quisiera mucho esa... Esa... Esa bolsa, no sé qué sea. Mágica. Y a ver, aquí dándole la bienvenida CDJ. ¿Cuál es tu gato de caricatura favorito y por qué? Eh... ¿De cuántas caricaturas hay? Los Thundercats son todos mis gatos favoritos. Snarf. ¿Leono? Leono. Pero el gato, el gato ahí era Snarf. Chita, chita también. Los Thundercats son todos felinos. Menos Moonra. El inmortal. Thunder, Thundercats. Thunder, Thundercats. ¡Oh! ¿Quién no vio esa caricatura? Así es que, si alguien no vio esa caricatura, no tuvo infancia. A ver, Hannibal, ¿cuál es tu gato de caricatura favorito y por qué? Mi gato de caricatura favorita es el que a lo mejor muchos conocen, Garfield. Este... Pues no, no es que sea copión, sino... Sí, copión, copión. Se identifica uno mucho con él. Igualitos de la panza. Así es exactamente. ¿Por qué? ¿Por lo flojo y comelón? No tanto así, pero pues ahí le damos, hacemos la competencia. ¿O también por qué? ¿Por odiar los lunes? Eh, pues fíjate que los lunes, pues no, pues este uno lo disfruta el lunes. O sea, pues qué, no se queja uno, ahí tiene que estar de todos modos en la escuela, tiene que ir, pues no le queda de otra y pues ya sabrás. Pero pues sí, lo que cabe, todo está bien, o sea, es uno de mis gatos favoritos y así se va a seguir quedando, ¿entendido? No se queja. Copión, copión. No, pues de mis gatos favoritos, pues también es Garfield y este gatito amarillo, que no me dejaban verlo porque no hacía la tarea. Eh, también, bueno, ya ahorita ya más reciente, pues el gato con botas, la verdad, se les rifa en sus películas y en sus cortos que tiene. Y pues, ¿por qué no? También los Thundercats, pues son una caricatura muy, muy padre y pues sí, la verdad, quienes no la hayan visto, busquen, traten de buscar la serie o algo así para que vean de qué trata. Ah, ya ven próximamente película, ahí para que luego el remix nos tenga ese dato en su sección de cine. ¿La sección de cine? Eh, espérame, estoy viendo acá estas funciones. No, no funciones de cine, sino funciones de lo que sea, que sea de esta cosa. A ver, bueno ya, a ver. ¿Aquí qué? Yo no le sé mover esta cosa. Bueno, que ya están enterando que el remix no le sabe mover a no sé qué cosa, que ya la andaba descomponiendo. Híjole, es que. A ver, a ver, a ver, es delito, es delito descomponer un iPad. Es que, trátala con cariño. Pero mira, es que yo, yo gozo de, de cosa, de, de. ¿Tú solo Android? De, no, se llama, este, ignorancia jurídica, porque no sé lo que estoy haciendo. ¿Eh? Sí, ¿no? Yo gozo de ignorancia jurídica porque no sé si estoy cometiendo delito, ¿no? Pues miren, para empezar, ni es delito, ni puede ser ignorancia jurídica porque no hay ninguna ley sobre eso. No, pero, bueno, a mi gusto sería un delito tecnológico. Es que tus aparatos no sirven, camarada, ¿cuántos los consigues? A ver, a ver, ¿qué quieres usarle? Tampoco el mío puede. Es que el aparato no funciona. Pues bueno, ya están acá. Bueno, creo que nos vemos unos comerciales, ¿no, Hannibal? Estos acá ya, 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 quien se que traen con los aparatos. Es que acá el compañero, si es DJ, no le sabe mover el aparato. Pues bueno, eso, eso, eso luego lo, no, eso, solamente ustedes. Vamos a doble sentido. Vamos a comerciales, por favor. Comerciales, por favor. Escucha Radio Romita a través del 103.5 de Romita Guanajuato y en el mundo a través de www.radioromita.com.mx Radio Romita, la super explosiva. La mejor decisión al momento de empeñar es respuesta rápida, respuesta rápida, joyería, celulares, laptops, televisiones, estereos y más. Aquí no pierdes tus prendas porque no tienes límite de refrendos y solo pagas por los días que uses, respuesta rápida, al interés más bajo, ven y compruébalo, porque solo con Respuesta Rápida, tu empeño confiable, obtienes las mejores facilidades para pagar. Visita, te esperamos y recuerda, cuando pienses en empeñar, piensa en Respuesta Rápida, tu empeño confiable. Tu empeño confiable. No, 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 no. So come on, just be patient and don't. No, 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 no Gracias por ver el video 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 ¿Están jugando? ¿Qué están jugando? La máquina La máquina La máquina